¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor que dejaste en mi corazón Yo quise hasta morir después de tu partida Y ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti me perdí en un largo infierno El dolor se me hizo eterno y resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te he llorado a ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir Carlos Verde Salazar Los cumbieros de Santa Fe El día en que te fuiste conocí el infierno El frío, la soledad, el miedo a volver a amar Y es que sin ti cada noche fue un tormento Cada día un nuevo intento por arrancarte de mí Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te he llorado a ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora, por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir Cuando esa lluvia me golpeaba la ventana No podía dormir, te esperaba, buscaba tu cuerpo Tu olor sumido en un mar de dolor Ahora, dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te he llorado a ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora, por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir No, amor No, no, amor Ahora Ahora, amor Ahora, amor Ahora, amor Gracias.